Con mucho tesón y con mucho esfuerzo y fuimos construyendo un espacio político en la provincia de Santa Fe. Porque como me gusta decir, yo sentí con Kirchner que estaba haciendo las cosas que yo siempre pensé que había que hacer si alguien llegaba a la presidencia de la Nación. Nosotros somos militantes, nosotros no nacimos a la vida política para cambiar nuestras ideas o nuestras convicciones en función de lo que marque una encuesta. Nacimos a la vida política para defender ideas. Y esas ideas transformarlas en convicciones. Y esas convicciones transformarlas en acción política. Y que esa acción política modifique la realidad en el caso de que sea necesaria. O consolide las situaciones también en los casos que sean necesarios. No estamos peleando en la Argentina de hoy por un concejal más, o un diputado provincial más, o un diputado nacional más o menos. La verdad de que lo que estamos peleando es por la posibilidad de seguir construyendo un proyecto de Nación inclusivo que busque, que consiga movilidad social ascendente. Con una Argentina autónoma. Con una Argentina que dignifique a los argentinos. Con una Argentina en donde no se pueda y quede absolutamente desterrado. Con una Argentina con justicia. Con una Argentina en donde las corporaciones estén sometidas al poder político. Con una Argentina en donde la posibilidad de que todos los hijos de desaparecidos recuperen su identidad. Sea una bandera que no estemos dispuestos a negociarla. Con una Argentina en donde la justicia imparta justicia con la misma calidad para todos. No queremos argentinos con coronita. Somos todos iguales ante la ley. La justicia tiene que hacerlo, ¿verdad? Con Kirchner y con Cristina recuperamos nuestros sueños. No los vamos a perder. Los vamos a defender. Son los sueños y la autofía los que nos movilizan. Son los sueños y la autofía los que nos quedan en nuestra ambitancia. Un sentido ético, un sentido de trascendencia. Los que quieran carlos, que se vayan al grupo A. Los que quieran sueños, ilusiones, utopía, sociedad justa. Pleno empleo, trabajo para todos. Movilidad social ascendente, que se queden con nosotros. Quiero decir también a los compañeros que cuando iniciamos este camino dijimos con claridad que esta construcción de una nueva nación que nos incluya a todos, tiene que tener como condimento sustancial la amalgama de argentinos que provengamos de distintas historias y de distintos partidos políticos. El sostenimiento de este espacio político presupone que los compañeros del Partido del Progreso Social, del Partido Intransigente, del Partido Humanista, del Partido del Frente Grande, del Partido Encuentro, de Confluencia Santa Fecina, de todos los compañeros de distintos partidos políticos, pueden tener, encontrar en este movimiento un lugar donde expresar sus ideas, donde expresar sus inquietudes, donde transformar su energía militante y encontrar un punto de acumulación única. A nosotros nos enorgullecen que los dirigentes del movimiento obrero que representan el valor que más nos ennoblece a todos, que es la defensa del trabajo, la defensa del salario digno, que estén participando de nuestro espacio político. Y lo digo con mucho orgullo, los únicos legisladores provinciales, representantes del movimiento obrero, ingresaron por la lista de candidatos gobernadores que yo encabecé hace dos años. Si no el movimiento obrero, en la provincia de Santa Fe, no tendría representación institucional. Y para la provincia de Santa Fe, los invito a todos que empecemos a pensar en la Santa Fe del futuro, que no nos dejemos atrapar del debate que nos van a proponer, nos van a proponer un debate entre los que administraron antes y los que administraron ahora, y los que administran ahora. Nosotros tenemos que ofrecerle a los santafesinos una Santa Fe del futuro, una Santa Fe distinta, una Santa Fe inclusiva, una Santa Fe no sectaria, una Santa Fe gobernada por todos, donde todos tengamos la posibilidad de participar del gobierno de su provincia. Es imposible concebirse desde un movimiento nacional, popular, progresista, una concepción casi retributiva de la política. Mienten los que creen que se van a resolver los problemas de la provincia, generándole problemas a la Nación. Mienten cuando dicen o se esconden en un falso federalismo. En los 90, esta provincia fue arrasada. La convertibilidad trajo miseria y destrucción del aparato productivo de esta provincia. ¿Quién eran los gobernadores de la convertibilidad? Rente Maniobel. ¿Qué hicieron Rente Maniobel? Nada por la pena de la provincia de Santa Fe. Agradecerle a León Arrañán, que ha dado una clase magistral sobre seguridad, ha dicho una cosa que es básica, que es la necesidad de que el poder político conduzca a la fuerza policial. No es el caso hoy en la provincia de Santa Fe, lamentablemente. A Carlos Heller, que también nos defiende y también defiende este modelo con mucha convicción, también con un sentido autocrítico y un sentido de crítica que siempre es necesario tener en todos los espacios políticos. Con Miguel Pichetto nos tocan a veces las más difíciles y a veces también, a veces no, muchas de las buenas. Podemos sentirnos orgullosos de todas y de cada una de las leyes que tuvimos que defender de nuestro gobierno. Bueno, y con Mercedes, que es nuestro ícono de la resistencia. Pero que además, a mí me da una gran alegría, porque bueno, lo que he dicho muchísimas veces, que compartimos dos años en la Cámara de Diputados, que para mí es una de las referencias económicas más claras que existen en la Argentina. Y mi último agradecimiento a todos los compañeros. Ustedes saben que yo, si hay algo que trato de no perder en toda mi vida política, y de no sacármelo nunca, es esta cosa de sentirse un militante. Yo creo en los militantes. Yo creo que los militantes transforman situaciones. Yo creo que los militantes fidelizan ideas, fidelizan convicciones, fidelizan propuestas, fidelizan hasta votos. Yo creo además que no hay ningún espacio político en la Argentina que tenga la enorme cantidad de militantes que tenemos nosotros. Tenemos profunda convicción sobre las ideas que tenemos. Pero por sobre todas las cosas, como decía anteriormente, tenemos sueños. Y esos sueños los vamos a defender sin soberbia, con tolerancia, con mucha convicción, con nuestro trabajo diario y cotidiano. Que cada uno de ustedes hace es insustituible. Si nosotros transformamos esa militancia y esa capacidad de trabajo en acción política, y esa acción política transforma la realidad. Yo no sé si como dice Kirchner, que es hasta el 2020, pero el 2011 se lo vamos a hacer muy difícil a todos. Muchísimas gracias compañeras y compañeros. Gracias. 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 Gracias.